¿Cómo se crea valor? Que es sobre todo tener un abastecimiento de bienes y servicios pues que merced a la división del trabajo pues podamos tener un nivel de vida mucho más elevado de lo que los tenían nuestros antecesores de otras sociedades de la antigüedad, de la edad media e incluso de la revolución industrial. Entonces estamos ante un paradigma de cambio de modelo económico pero también dentro de la empresa de un cambio en la manera de gestionar y de distribuir la creación de riqueza. Y ahí es donde os pongo el acento en que realmente hoy por hoy donde se transforma y donde se crea valor, donde se transforman y se generan bienes y servicios es en un entorno organizativo que se llama empresa. Cuando nosotros hablamos en la economía social del sector empresarial, de economía social, estamos hablando básicamente de, en este caso, en mi caso, de sociedades laborales, es decir, sociedades mercantiles que están concebidas y diseñadas para que la propiedad y la gestión esté en manos de las personas que trabajan en ella. Entonces se produce una fusión de trabajador y socio. Trabajador porque es un empleado por cuenta ajena pero socio porque es propietario de la empresa. Entonces se produce una dualidad que se sintetiza dialécticamente en ser uno trabajador en su propia empresa. Es decir, va a tener una fase en la que va a desarrollar sus tareas de acuerdo con la organización de la producción que hay adentro y luego se va a terminar su jornada de trabajo y va a sentarse en el consejo de administración de la sociedad para por sí mismo o a través de una delegación de poderes en un profesional gerente que puede ser trabajador y socio o no, dirigir la empresa. Y luego, una vez al año por lo menos, se va a sentar como propietario de la empresa a examinar la gestión y votar la gestión que se ha hecho y aprobar las cuentas y establecer las estrategias de acción de la empresa que luego va a aplicar el consejo de administración y la gerencia. En eso estamos. Entonces, estamos con un modelo, como ha dicho una de las intervinientes, que se enseña normalmente en las facultades de economía y en las escuelas de economía a que la empresa y el empresario tiene como objetivo maximizar el beneficio. Aquí estamos en otra óptica. ¿Existe la palabra beneficio? Pues habréis visto en las cooperativas que esa categoría no existe. Existe excedente en método de ejercicio. Pero, a fin de cuentas, es lo mismo. Es que tú produces un valor añadido a todos los inputs que tienes en la empresa. ¿Y el factor fundamental cuál es? Siempre veréis que en todas las teorías de economía hablan de factores de producción. Pero esto, en mi modesta opinión, queda dependiente de uno principal y fundamental, que es el trabajo y la capacidad de trabajo. Y esto nos produce una transformación en el modelo de empresa muy importante. Porque en el siglo XIX y XX, ser propietario de los medios de producción era la esencia. Es decir, un señor que tenía capital suficiente o unos señores que juntaban un capital suficiente invertían en qué? En todo el equipamiento, en las infraestructuras, en todo lo que iba a servir para producir bienes y servicios. Y ahora, en el siglo XXI, ya a finales del siglo XX se apuntaba esto, entramos en que hay algo que se llama capital tecnológico, conocimiento, ciencia, y ahí las personas adquieren una función importantísima. Y entonces, ¿qué nos abre camino eso? A un modelo de empresa en que el conocimiento que los trabajadores y propietarios de la empresa tienen es estratégicamente a veces más importante que la materialidad, que el hardware o los bienes físicos que necesita una empresa. Y entonces, ahí estamos en el surgimiento de todas las empresas tecnológicas que hoy en día tienen una producción, un volumen de negocio, a veces superior al producto interior bruto de muchos países. Y entonces, en ese panorama, es lo que yo os quería introducir a lo que son las sociedades laborales. Primero, quiero que sepáis dónde dirigiros y con qué, digamos, mentorización o acompañamiento podéis contar. Y por eso le he pedido a Teresa que os muestre una presentación de lo que es la agrupación empresarial de sociedades laborales, que la tendréis en el dosier. Y yo, por tanto, no voy a decir, a extenderme mucho en ello, porque básicamente lo que necesitáis saber es que hay un equipo técnico que estáis viendo ahí, que en estos momentos es de ocho personas que están distribuidas territorialmente por toda la comunidad valenciana y que tienen diferentes especialidades y que trabajan con un equipo para dos funciones elementales. Atender y representar a las sociedades laborales y empresas participadas por trabajadores que estén asociadas. Y luego, la más importante, que es a fomentar la creación de nuevas empresas, sociedades laborales. ¿Cómo? Primero, atendiendo a emprendedores que quieren crear su proyecto de cero y, en segundo lugar, atender a una cosa muy importante, que es a la reconducción de empresas en dificultades. Y entonces este equipo de especialistas va a dedicarse a eso y ellos, junto con los teléfonos de comunicación, la página web y los correos que vais a ver en el material este, en el material que os adjunto, y junto con un canal tecnológico que se ha abierto en AESAL para atender tanto a emprendedores como a cualquier tipo de consulta, que se llama Canal Emprendes, buscando en Google lo encontraréis, ahí podéis establecer comunicación fácil con todos. Bien, muchas gracias Teresa. Esto, como lo van a tener ellos, ya lo puedes quitar. Luego, quiero empezar con la presentación. Yo he presidido durante muchos años, como ha dicho Teresa, tanto la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales como la Federación de Sociedades Laborales de la Comunidad Valenciana, ahora la entidad representativa, esa AESAL, que es Agrupación Empresarial de Sociedades Laborales y Empresas de Economía Social de la Comunidad Valenciana, que es la que tiene los acuerdos con Diputación de Castellón, con la Generalitat Valenciana, con LABORA y con muchos ayuntamientos. ¿Para qué? Para desarrollar junto con toda la red que hay de asistencia a emprendimiento en los ayuntamientos, principalmente a través de las agencias de desarrollo local y agentes de desarrollo local, dar a conocer las sociedades laborales y sobre todo ayudar a su constitución y a que nazcan en las condiciones mejor posibles dentro de que sabéis que toda empresa entraña un riesgo. Pero nosotros, a través de este planteamiento organizativo y de asistencia técnica profesional, lo que tratamos es que el riesgo se minimice lo máximo posible haciendo un filtrado de la viabilidad. Por eso, os he puesto, porque los tiempos nos traen obligadamente este planteamiento, hablar de algo que ha sido siempre un clásico en las sociedades laborales, que es emprender en tiempos de crisis. Así nacieron, así se generó el primer libro blanco de la economía social que produjo los profesores Monzón y Barea y el CIRIEC, que os sonará CIRIEC España, pues es una entidad científica que la gran virtualidad que ha tenido y el gran mérito para nosotros, los que hemos estado trabajando en este sector, es que ha sido capaz de dar una entidad económica y de influencia en el tejido productivo de la economía española a la economía social. Este es una marca paraguas que engloba a todos los sectores del cooperativismo, a las sociedades laborales y a entidades sin ánimo de lucro que realizan actividad económica. Bien, pues vamos a ir pasando, si me deja esto, yo veo que no. Me parece que vas a tener que pasar tú porque no me ha salido la... ¿Otra vez? A ver... No, no, yo manejo el... lo que no me sale es lo de ir pasando. ¿Ahí debajo no te sale? A ver, ahora... No. Qué raro. Vale, pues no, si no voy... Pues pasando, por favor. Vale, pasa a la siguiente. Vale, entonces la asociación lo que quiere es defender el modelo empresarial. Vale, pasa a la siguiente. Todo viene de la Constitución de 1978, que como hemos hablado antes, la importancia que tiene que personas que no tienen una capacidad económica suficiente, es decir, no acumulan capital financiero en una entidad suficiente, puedan asimismo acceder a la condición de propietarios de su propia empresa. En este caso, de la empresa en la que se trabaja. Y por eso el artículo 129.2 de la Constitución es lo que da pie a todo lo que vamos a ver y podáis ver de normativas que ayudan a quienes, a personas que desean crear un puesto de trabajo, no encuentran un empleador y tienen conocimientos suficientes, bien porque han trabajado antes o porque se han formado adecuadamente para constituir una unidad empresarial que tiene que tener necesariamente, y conviene, como ahora veremos, tener una forma jurídica. ¿Por qué? Porque hay que tener una personalidad distinta que asuma el riesgo empresarial, distinta de las personas físicas que se integran en el proyecto, en este caso como trabajadores y socias, tengan una entidad distinta para que el riesgo de la empresa, del discurrir de la gestión empresarial, no recaiga en un riesgo personal de todo el patrimonio de los trabajadores socios, en este caso de los socios. Pasa, por favor. Qué lástima que no pueda pasar ya. Bueno, ¿por qué constituir una sociedad laboral? Y aquí entramos en parte del contenido. Pues mirad, porque el único modelo empresarial que tiene estas características de aunar la categoría de trabajador junto con la categoría de propietario de la empresa y divide muy bien y separa muy bien las funciones para que como trabajador se tenga pleno derecho a todas las coberturas sociales que da el sistema público de desempleo, de seguridad social, sanitario, etcétera, esté atendido perfectamente como trabajador asalariado. Pero a la vez es propietario de la empresa. Entonces, como propietario de la empresa, tiene todos los derechos que corresponden a socio. Es decir, participar en los beneficios, tener derechos políticos de voto en las juntas generales, ser elector y elegible para los órganos de gobierno de la sociedad, que normalmente es un consejo de administración, etcétera. Y entonces, lo que os decía, crear una barrera entre el riesgo personal del patrimonio personal de cada socio con el riesgo de la sociedad. La sociedad puede ir muy bien y no hay problema, pero si va muy mal, ¿qué puede perder el trabajador y socio de esa sociedad? El capital que ha aportado. Plaza, por favor. Os voy a dar, como estamos hablando de momentos de crisis, no pensáis que es la primera crisis. Yo creo que además vosotros habéis pasado por la anterior de 2008, que fue una crisis de naturaleza muy distinta a la actual, pero anteriormente se han pasado muchas otras crisis. Básicamente me voy a remitir a la crisis de 1974, que revolucionó todo el sistema productivo mundial y que dio pie a la necesidad de abordar formas societarias que crearan autoempleo y no dependieran de empleadores, que fue la crisis del petróleo de 1974, en el que la subida de costes inviabilizó la continuidad de miles de empresas en nuestro país. Además, se contó con una transición de régimen político de la dictadura del general Franco a la democracia. Con lo cual, había muchísimos empresarios, propietarios de empresas que no veían claro el futuro de nuestro país y todavía agudizó más con fugas de capitales y dejar caer los negocios, mucho más la crisis y los cierres empresariales con un desempleo verdaderamente elevado. Teniendo en cuenta que entonces la fuerza de trabajo era muy inferior a la actual, pero se llegaron a límites de desempleo cercanos al 30%, que es prácticamente de país subdesarrollado. Bien, visto eso, hubo la necesidad y así se plasmó en crear las primeras leyes de, digamos, o normas de participación de los trabajadores en las empresas, incluso de participación absoluta de los trabajadores. Bueno, entonces os voy a exponer tres casos de éxito. Tendría que haber añadido uno más, que es el de Textils Mora, Sociedad Anónima Laboral, que es una empresa de onteniente, que ésta se remonta al año 92, pero podría referiros a empresas mucho anteriores, como Foradia, Sociedad Anónima Laboral de Alcoy y otras muchas, que del sector metal, del sector de la alfombra, que se las pasaron a manos de los trabajadores gracias a existir unas normas que permitían a los trabajadores ser receptores de fondos para convertirse en accionistas o socios de las empresas. Os voy a hablar de estos tres porque creo que... Pasa, por favor. Porque creo que veáis la primera conclusión que os doy con esto es que no importa el tamaño de la empresa. Parece que sea imposible que una gran empresa, como en su día fue Flebasa Lines, que era la compañía que hacía el transporte de viajeros por mar entre Denia y las Islas Baleares, una gran empresa pudiera convertirse en una empresa propiedad de sus trabajadores y empleados. Y este fue el caso porque Flebasa Lines quebró y con la quiebra se produjo la inmediata consecuencia que es despedir a todos los trabajadores. Bueno, pues todos ellos se agruparon, pidieron consejo a la organización representativa de sociedades laborales que había en ese momento y hicieron unas cosas que luego veremos en las pautas que os doy, que son las mismas. En primer lugar, cobrar, tener voluntad de continuidad. En segundo lugar, buscar orientación y asesoramiento técnico. Y en tercer lugar, formalizar una sociedad que permitiera ir organizando, de nuevo, reorganizando el servicio con una serie de trabajadores socios y la adquisición de un inmovilizado. En este caso, Balearia lo que hizo fue constituirse como sociedad anónima laboral liderados por Adolfo Autor, que actualmente es presidente de Balearia, y que hicieron pues acogerse a la capitalización del pago único del desempleo, que luego lo veremos que es uno de los instrumentos de apoyo. Porque, ¿cuál es la diferencia entre hacer una SL normal y una sociedad limitada laboral o sociedad anónima con la L de laboral? Pues que las SL tienen muchos inconvenientes desde el punto de vista que no tienen las ayudas que tienen para el fomento de la economía social, cuyo origen hemos visto que está en la Constitución Española. Y la Generalitat Valenciana, igual que otras autonomías, ha desarrollado durante ya hace cerca de 40 años una normativa de apoyo para que los trabajadores que se integran como socios reciban una serie de ayudas, que las veremos después. A fondo perdido, ayudas a la inversión y ayudas incluso para minorar los gastos de constitución de la sociedad. Entonces, que sepáis que esta empresa que estaba en quiebra al cabo de 10 años tenía mil empleados y era la más la empresa mayor del sector de transporte marítimo de viajeros de España. Internacionalizada con una flota moderna, etc. Con lo cual quiero decir que una gran empresa podría ser un gran problema pero se resolvió. Pasa por favor. Robotnik es una empresa tecnológica de primerísima línea. ¿Qué hace esta empresa? Empezó como una empresa de ingeniería, se constituyó ya directamente como sociedad limitada laboral, esta está en Valencia, y se dedicó primero a elaboración de la tecnología y el estudio de proyectos de robotización. Y ganó muchos proyectos europeos que le sirvieron para financiar el tener una plantilla de primera línea de ingenieros y de gente titulada superior en todos los temas de tecnología de desarrollo de robótica. Bueno, entonces, al cabo, esta se constituyó en el año 93 y al cabo de no llega todavía 20 años, pues es una empresa de primera línea con cerca de 40 trabajadores, desarrollada siempre desde un concepto de integración de socios de todos los que han ido contratando laboralmente y luego se han transformado en socios y, bueno, pues como ejemplo, os diré que gana concursos públicos porque, por ejemplo, en el hospital de la fe de aquí de Valencia, las historias clínicas ahora mismo, antes las trasladó un señor con un carrito y todo eran folios de papel, ahora mismo el traslado ya que no se hace por conducto digital se hace a través de robots que transitan por toda la base interior de los sótanos del hospital de la fe. Pero, si entráis en la página web que aquí os lo he puesto, veréis que está desarrollando todo tipo de elementos robóticos de movilidad. Bueno, y esta empresa empezó simplemente con diseños teóricos, ahora ya es fabricante y un fabricante de primer nivel que está en Fuente del Jarro, aquí cerca de Valencia, y que ahora mismo va a hacer una inversión de dos millones de euros para cambiar de plantilla. Esta empresa, perdón, para cambiar de planta, de infraestructura, de ubicación. Bueno, quiero deciros que podéis interrumpirme en cualquier momento si alguna cosa os mueve la curiosidad. Aunque luego tengamos un debate y veamos cosas que podáis proponer, sí que me interesa que las inquietudes que tengáis pues me las trasladéis enseguida. La tercera, pasa por favor, es otra empresa que esta es pequeña. Sí, Dismuntel efectivamente sería otro ejemplo que podría haber traído aquí porque tiene los dos factores de reconversión de una empresa privada inicialmente a sociedad laboral y es una empresa tecnológica también en gran desarrollo que está en el GMSI. Muy bien el apunte, José. Bueno, estas técnicas del suelo, geotermia y geotécnia, es una empresa que se fundó también por ingenieros y que se dedica a todo el tema de catas para abaratar enormemente los costes que tiene hacer catas de terrenos para construir después y también ha desarrollado una línea de drones también muy interesantes. Todo ello porque ahora mismo la tecnología que hay para iniciar actividades de construcción se ha revolucionado enormemente y ahí pues es un orgullo porque las empresas que os he puesto ahí son empresas premiadas con el premio a la trayectoria de la economía social y son digamos buques insignia muy paradigmáticas del éxito y de la proyección sin límites que puede tener una sociedad de este tipo formada inicialmente por trabajadores pero si tenéis la curiosidad de consultar las estadísticas que son muy completas y que publica trimestralmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social veréis que el nivel de cualificación técnica de los socios de sociedades laborales es el más elevado de toda la economía social ¿ya? Pasa por favor bueno como el motivo era este solo quería daros unas pautas por si tenéis aunque no me habéis contestado porque habéis sido muy tímidos a la hora de decir oye pues este Miguel este es un sector que me llama la atención y que me encantaría desarrollar mi trayectoria profesional en él como como profesional adjunto a todo el staff de dirección director o como trabajador y socio porque como veis no estamos hablando de las primeras sociedades laborales que se crearon que eran básicamente de composición de trabajadores en rigor nunca fue así puramente porque por ejemplo Textils Mora que la empresa originaria era Mantas Mora Sociedad Anónima se constituyó integrando todo el equipo directivo junto con los trabajadores tanto los de cualificación mandos intermedios como los de los trabajadores de APIA entonces lo que os quería decir es que en ese aspecto os quiero dar las pautas básicas del proceso que sufre que puede experimentar o que si lo vivís profesionalmente poder enfrentaros a una empresa que entre en crisis por diversos motivos las crisis pueden ser de carácter financiero es decir no tienen liquidez es lo que normalmente mata a toda la empresa a toda empresa y no creéis que la matan los acreedores ni los bancos generalmente quien pone la puntilla a la empresa de decir ya no hay retorno atrás es cuando se incumplen las obligaciones fiscales o con Hacienda o sea la agencia tributaria o la seguridad social la tesorería general de la seguridad social ahí se entra en un bucle que al principio pueden haber salidas porque hay hay métodos de aplazar y tal pero realmente cuando se ha quemado esa esa etapa ya es muy difícil porque la deuda se va agigantando y realmente quien tiene capacidad de bloqueo de las cuentas que hacen funcionar la empresa es la agencia tributaria y la tesorería general de la seguridad social y una vez que han bloqueado las cuentas es muy difícil tener un funcionamiento normal del día a día de la empresa entonces aquí os he puesto tres cuestiones importantes primero que hay que seguir los procesos de crisis pero no meterse en ellos hasta que no están despedidos todos los trabajadores ¿por qué? porque tenemos que buscar la capitalización máxima del nuevo proyecto que se vaya a crear y que tenga origen a una empresa en crisis la empresa debe de indemnizar a los trabajadores y si no les indemniza la empresa lo tiene que hacer el fondo de garantía salarial y con esos recursos empezamos a hablar ¿de qué? pues como el proceso que os he comentado de Balearia se reúnen los trabajadores que quieren seguir porque puede ser que no todos quieran seguir eso no es obligado os recalco muchísimo la importancia de que haya una motivación en los trabajadores para emprender un nuevo proyecto empresarial de carácter autogestionario como es constituir una sociedad laboral es muy importante la motivación aquí no vale ir todos como borreros por eso intentamos siempre hacer unas sesiones de trabajo con los que vayan a ser nuevos socios explicándole los riesgos las ventajas los inconvenientes que puede tener constituir una empresa de este tipo que esté protagonizada por ellos como propietarios y como trabajadores lo primero es cuidar también los aspectos legales de que no haya una continuidad con la empresa anterior es decir es muy importante para ello hacer una ruptura de la continuidad de la empresa y eso se hace con los puntos que os he dicho nueva razón social es decir acordaros Flevasa Lines sigue su camino hacia la quiebra y se crea Balearia Sociedad Anónima Laboral con los trabajadores tripulaciones capitanes todos los que estaban ahí constituyen una gran parte constituye Balearia entonces ¿con qué dándose de alta como trabajadores en una nueva razón social? Distintos socios claro los socios de Flevasa Lines eran unos inversores unos señores que en la nueva Balearia ya no tienen ninguna ningún papel ni son socios ni votan ni tienen ya son los trabajadores constituidos en socios y luego distintos trabajadores pues en este caso no sí en el sentido global del término es decir todos los trabajadores que tenía Flevasa Lines en la línea Denia Ibiza Formenter y Mallorca están no no todos una parte de ellos cambio de ubicación hay veces que sí que se puede pero por ejemplo os pondría muchos ejemplos en que no se hizo ¿por qué? porque la inversión es tan enorme y el valor potencial de unos activos reactivados por una sociedad laboral os hago por ejemplo mención a a las instalaciones portuarias que tenía Balearia pero incluso empezó sin barcos pero Testils Mora Sociedad Anónima Laboral se quedó con todo el patrimonio de Mora Sociedad Anónima porque se lo adjudicó haciendo valer sus despidos etc. con las deudas del Fogasa compraron aquello entonces ahí era muy difícil porque esas instalaciones que tienen elementos fijos y obras muy importantes de invertir de cero pues se las quedaron y en cambio no hubo sucesión de empresa en ninguno de estos casos y eso que en Balearia terceros lo intentaron pero perdieron todos los juicios ya os lo digo entonces la constitución de la sociedad laboral es muy importante analizar quién va a entrar de sociedad porque no todos los trabajadores tienen la misma potencialidad de recibir ciertos apoyos hablo por ejemplo del pago único del desempleo que eso no es una subvención es un derecho que tú tienes de cobrar durante X meses si has por ejemplo si has cotizado durante 3 años tienes derecho a 24 meses de desempleo 6 años tienes derecho a 24 meses de desempleo y esto se puede cobrar de una sola vez en varios supuestos uno de los cuales es entrar como socio en una sociedad laboral entonces hay que ver socio por socio que vida laboral tiene que ha cotizado porque de ahí va a depender su participación en el capital social si lo hace efectivo el pago único del desempleo es un elemento muy ágil porque prácticamente un mes has tramitado el expediente y en mes y medio o dos meses está ingresado en caja y entonces son recursos muy importantes para iniciar cualquier tipo de actividad empresarial y esta en particular y luego ver la viabilidad es decir estudiar todo lo que se puede aportar de capital junto con las subvenciones que seguramente habréis visto con las cooperativas que existen para las empresas de economía social y que en el caso de sociedades laborales son las mismas y entonces hacer un cálculo financiero con todos los recursos que puede aportar cada socio por capitalización de derechos el pago único del desempleo el fondo de garantía salarial y luego las subvenciones a fondo perdido que tienen de la Generalitat Valenciana como mínimo esas porque luego puede haber otras subvenciones genéricas para otro tipo de empresas que no están excluidas para nada en las sociedades laborales bien y luego pues que todo este proceso de crisis cierra empresa apertura de sociedad laboral sabed que los expertos número uno que hay en este tema lo digo sin modestia no por nada sino porque el sector terciario avanzado de nuestra de nuestro entorno pues no se ha ocupado de una cosa que se llama sociedades laborales como probablemente en parte le pasarán también a las cooperativas entonces somos las entidades o son las entidades representativas y los técnicos que colaboramos con ellas los que conocemos mejor todos los procedimientos y podemos ayudar a que se ultime el proceso con éxito pasa por favor si Teresa pasa la transparencia bueno entonces no no la anterior por favor entonces resumiendo iniciativa de los trabajadores constitución de sociedad laboral recapitalización es decir para toda empresa hace falta un dinero si es posible en efectivo mejor aunque veréis que en estas empresas no hablo específicamente de Balearia porque ellos empezaron alquilando los buques y luego siguieron comprándolos pero por ejemplo en Testismora sí que empezaron con elementos de la antigua sociedad los otros dos ejemplos que es Robotnik y la otra de las catas que ahora no me viene el nombre de Geotecnia y Geotermia y Geotecnia estos empezaron de cero y adquirieron todos los activos de equipamiento nuevos totalmente entonces está la etapa de iniciación consolidación de utilizar como os he dicho los bienes de la empresa hacer inversiones nuevas en este aspecto sí que os tengo que señalar el componente tan fuerte e innovador que han tenido todas ellas porque hasta incluso Balearia en su proyecto de gestionar el transporte no se conocían ni estaban aplicados entonces lo que llaman los fast ferries o sea los ferries rápidos que sabéis que y si no os lo digo el transporte normal que había en su día pues era en buques que tardaban toda la noche salían por la tarde de noche ya y llegaban a las Islas Baleares pues amaneciendo pues ahora la inversión que hicieron ellos y bueno para que tengáis una idea los nombres son muy llamativos si entráis en la página web de Balearia porque todos son Federico García Lorca de nombres de presidentes de la república de poetas etcétera entonces son inversiones que introdujeron la importante novedad tecnológica de los ferries rápidos hasta entonces lo que existía era lo que se llamaba el jet foil que era un barco que creaba un colchón de aire debajo de él y que le permitía una gran velocidad pero no tenía capacidad de carga y entonces el fuerte el punto de ventaja competitivo importante de Balearia al utilizar los ferries rápidos es que además de transportar viajeros podían transportar vehículos de esos viajeros y vehículos de transporte pesado con lo cual empezaron ahí siguieron con el estrecho transporte del estrecho de Algeciras a Ceuta y luego han seguido ganando concursos en Estados Unidos entre las Bahamas y el continente Lauderdale se llama entonces la innovación es muy importante que deciros las otras dos que hemos hablado de Robotnik y la otra de catas de suelo y drones eso son la última tecnología pero bueno también os diré que se han constituido sociedades laborales de organizaciones de eventos musicales desgraciadamente han tenido un impacto muy fuerte en la crisis pero esas empresas usan las últimas tecnologías de sonido y de espectáculos y por lo tanto quiero decir que hoy en día yo creo que está asumido ya por casi todo el mundo que la innovación la digitalización no conoce de sectores maduros a todos es aplicable la última que hemos visto pues es el comercio y son estas que os digo y la diversificación internacionalización es otro aspecto muy importante pase por favor bueno yo esto va dirigido sobre todo a vosotros porque he dado seminarios también para profesores y técnicos de empleo y técnicos de agencias de desarrollo local pasa por favor y estos principios son unas reglas clásicas de análisis o autoanálisis que os podéis hacer de cuando se presenta un grupo de personas para saber si tienen condiciones para arrancar con una idea de empresa primero hay que ver necesariamente la capacidad económica ya sabemos que trabajamos con sectores sociales de media o baja capacidad económica pero todo esto hay que estudiarlo de todas maneras para ver lo que se puede aportar y sobre todo un análisis muy interesante que es la actitud ante el riesgo porque hay gente que porque hay subvenciones porque hay el apoyo público porque incluso el apoyo que le prestamos nosotros creen que ya pueden estar exentas del riesgo al fracaso y esto no porque nosotros les ayudamos a arrancar les acompañamos en el arranque pero ellos deben de tener las herramientas innatas suficientes y adquiridas suficientes para hacer sostenible su modelo de negocio deben de tener unas mínimas capacidades de gestión aparte de hacer su trabajo bien que es la viabilidad técnica que veremos luego es decir tenemos que ver la capacitación la formación si tienen experiencia profesional y sobre todo sobre todo la motivación personal y ojo colectiva es decir luego estas empresas son muy fuertes cuando el colectivo está cohesión yo he visto auténticos milagros de transformación de empresas quebradas como ya hemos visto que es levantar una empresa en crisis y viabilizarla auténticos milagros gracias a la cohesión del grupo a su voluntad de trabajo al ver que cualquier alternativa de empleo era mucho peor que el generar y apoyar su propio proyecto empresarial entonces esto da una fuerza enorme para consolidar este tipo de empresas y de hecho en un estudio que hizo el Consejo Económico y Social de España a principios de los 90 fijaros ya entrados los años 90 del siglo pasado hizo un estudio sobre la durabilidad de las empresas y lo hizo en España para todas las formas jurídicas y las que quedaron número uno fueron las sociedades anónimas laborales para que veáis que no solamente hablamos de teorías sino que luego la evidencia empírica nos ha demostrado la fortaleza de este tipo de sociedades pasa por favor opciones de emprendimiento pasa por favor bueno aquí solamente os hago un repaso rápido que habréis visto el individual y el colectivo cuál es la diferencia más importante pasa a la siguiente pues la responsabilidad patrimonial lo que os he dicho antes ¿por qué hacer una sociedad y no ponerse de autónomo uno? bueno uno se puede poner de autónomo pero el problema que tiene es que tiene una responsabilidad ilimitada sobre cómo se desarrolle su actividad profesional o productiva de bienes o servicios porque responde con todos sus bienes presentes y futuros entonces crear una sociedad es la primera opción que hay que hacer pedagogía porque se produzca para que realmente digamos las bofetadas se las lleve una persona que hemos creado para recibirlas pero también para gestionar el éxito pero en caso de que vayan maldadas que lo que pierda yo como socio trabajador o socio de una sociedad laboral sea el capital que ha aportado no más pasa por favor voy a daros un flash de lo que son las sociedades laborales que están regidas por la ley 44 barra 2015 que tenéis acceso a través de la página web de AESAL pasa por favor básicamente estamos hablando de una sociedad mercantil es decir está regida por la ley de sociedades de capital y algunos dirán ay esto me hecha para atrás porque ya estamos hablando de capitalismo no porque es una sociedad pensada para que sean los trabajadores y emprendedores los que la gobiernan entonces por eso pertenece al sector de la economía social pero es verdad que tiene una ley específica que la regula y que vamos a describirla por encima porque supongo que la habéis tratado anteriormente pero sí que es importante resaltar que estas sociedades no están hechas a la medida de un señor que quiera ser el dueño absoluto de la empresa sino es una sociedad de participación se imbrica en el canal en el pilar de apoyo de la Unión Europea de apoyo a la participación de los trabajadores en las empresas y al y al el emprendimiento de estos el acceso a la propiedad de los trabajadores de la empresa por parte de los trabajadores bueno entonces es una sociedad mercantil que su condición básica es que la mayoría del capital esté en manos de los trabajadores y esto que quiere decir que la mayoría de los derechos de voto que son las acciones o participaciones sociales está en manos de personas que trabajan y están dadas de alta en la seguridad social como trabajadores de la empresa y tienen la doble condición que ya lo hemos comentado antes de ser socio porque tiene acciones o participaciones y es trabajador porque tiene una relación laboral ojo de carácter indefinido esto es otra condición básica no se puede constituir una sociedad laboral sin que los socios iniciales tengan la condición de trabajador con contrato por tiempo indefinido la responsabilidad de los socios frente a terceros está limitada y la capacidad de decisión de un socio está en función del porcentaje de capital que posee es decir hay un equilibrio entre capital y trabajo que no tiene ningún otro modelo societario en el conjunto de formas jurídicas en España ¿qué quiere decir esto? ¿y por qué es de economía social? porque la tenencia de acciones en manos de un solo socio o de votos está limitada a un 33% del capital uno no puede sobrepasar ese límite si quiere estar calificado como una empresa de economía social una sociedad laboral pasa por favor y aquí tenemos la foto completa el trabajador el miembro de una sociedad laboral que devenga socio tiene la doble condición de trabajador y de socio o accionista las condiciones son que el conjunto de las acciones en manos de los trabajadores siempre tiene que ser más del 50% del capital social y un socio individual no puede tener más de un tercio exceptuadas las entidades públicas que por políticas de fomento de la economía social podrían tener más de un tercio del capital social sin llegar al 50% y luego otro elemento distintivo de otras formas de economía social como son las cooperativas es que aquí una acción o participación social te da un voto ¿en dónde? en la junta general de socios por lo tanto es por lo que os he dicho que son empresas de carácter autogestionario de los trabajadores una cosa importante es que el trabajador está con contrato indefinido pero no es necesario que sea jornada completa lo que pasa es que veremos que por debajo de jornada completa por debajo de media jornada no puede acceder a las subvenciones por media jornada a partir de media jornada hasta el 100% ya se va modulando la ayuda que puede recibir a fondo perdido pasa por favor porque voy a ir terminando de haceros la foto pasa hay dos formas la sociedad la sociedad anónima laboral y la sociedad limitada laboral que como sus homólogas las sociedades capitalistas de capital normal pues tiene 60.000 euros de capital social mínimo suscrito entiendo que conocéis la diferencia entre suscripción me obligo a y desembolso lo he puesto lo he ingresado en la cuenta entonces la sociedad anónima laboral se puede constituir con un capital social desembolsado de 15.000 euros y el resto a desembolsar según vayan solicitando los administradores o el consejo de administración de la sociedad en lo que se llama dividendos pasivos la sociedad limitada laboral se tiene que constituir y en esto está igual que es absurdo que una cooperativa se constituya con un capital social mínimo porque la esencia la cooperativa es el capital variable pero bueno los que legislaron que no fui yo porque yo yo sí que promoví la primera ley de cooperativas de 1985 yo entonces era conseller de trabajo de la generalitat y fui el que gestionó la primera ley de cooperativas pero luego ya vinieron otros y este tema se cambió los 3.000 euros de capital social mínimo es un requerimiento que tienen ahora mismo tanto las cooperativas como las sociedades laborales que debe estar suscrito y desembolsado íntegramente las sociedades limitadas laborales bueno entonces surge otra pregunta ¿puede haber socios que no sean trabajadores? y la respuesta es sí con límites porque hay dos tipos de personas socias que son de clase general que aportan capital y de clase laboral que aportan capital y trabajo y como hemos dicho están dados de alta como trabajadores en la seguridad social pasa hacen falta tres socios esa es la regla general se excepciona durante los 36 primeros meses de vida de la sociedad laboral que puedan haber dos socios nosotros nunca lo aconsejamos a no ser que sea voluntad de los trabajadores que inician esta andadura estar encuadrados en el régimen de trabajador autónomo porque generalmente todos los trabajadores de sociedades laborales la esencia de la sociedad laboral es la laboralidad es decir el carácter de trabajo por cuenta ajena que tienen los trabajadores por eso los trabajadores siempre tienen derecho al desempleo a las coberturas por enfermedad y a la pensión tanto sea de invalidez como la de jubilación normal que tiene cualquier trabajador en cualquier empresa y pueden disfrutar del desempleo en caso de quedarse de causar baja por las causas que prevé la ley tener derecho a desempleo tanto cobrarlo mes a mes como cobrarlo de una sola vez entonces pueden haber socios que aporten capital sí con la limitación que hemos dicho que ese socio no puede tener más de un tercio y sumados todos los socios de capital nunca puede llegar al 50% del capital social conjunto porque esa proporción la tienen que tener siempre los trabajadores es decir las personas que son trabajadoras son las que mandan en la mesa por resumirlo mal y pronto ¿qué otra limitación hay? que nosotros siempre recomendamos que cuando un trabajador que está temporal pasa fijo es una recomendación de las organizaciones de sociedades laborales es que se le haga socio porque se evitan muchos problemas a futuro al hacerlo socio lo haces partícipe de los beneficios que se repartan en la empresa lo haces partícipe por lo tanto del éxito que tenga la empresa en sus resultados económicos y participa en la gestión y no se desentiende de ella que es lo que daría pie en una persona a lo mejor hay personas muy responsables que siguen participando y digamos empujando como los demás al éxito de la empresa pero normalmente tener un trabajador asalariado no socio en una sociedad de estas de participación crea un elemento distintivo que nosotros consideramos que no es recomendable pero bueno ya luego las empresas hacen lo que crean más conveniente porque incluso puede haber personas que ofreciéndoles ser socios no quieran serlo y eso ha pasado también en las cooperativas esto para los contratados por tiempo indefinido que su horario su jornada laboral no puede ser tiene que ser necesariamente inferior a la a la 49% de la jornada equivalente de los socios es decir sumamos las horas de los socios sumamos las horas del trabajador indefinido que no es socio y de él o de todos porque sabéis que como se puede constituir una sociedad con tres socios pues realmente en tres socios tendría que tener una jornada un poquito inferior a la jornada que tendrían los socios porque no da para que pero puede estar a menos de jornada completa pero casi jornada completa pero ya cuando aumenta el número de socios sí que pueden haber trabajadores indefinidos que puedan estar a jornada completa pero la suma de sus jornadas nunca puede llegar a sobrepasar este límite para los trabajadores que estén por obra o servicio con contrato eventual no hay límite ninguno y de hecho tenemos muchísimas empresas de hostelería que cuando llegan las fiestas de los pueblos de las ciudades de lo que sea tienen que contratar muchísima gente a veces tantos como socios sin embargo no hay ningún problema legal cuando se acaba ese tiempo excepcional pues se vuelve a mantener la plantilla original se acaban los contratos temporales y ya está no hay límites en ese aspecto a la contratación de eventuales pasa por favor bueno aquí simplemente os voy a dar un repaso para que veáis que todos los trámites que se siguen de constitución son comunes menos uno que es el registro de sociedades laborales que desgraciadamente estará ya a punto de hacerse telemático pero mientras no estaba ese servicio es un servicio que prestan las organizaciones de llevar al registro y porque os tengo que recordar que la responsabilidad patrimonial íntegra de los socios no se elimina hasta que se inscribe la empresa en el registro mercantil entonces ahí adquiere personalidad propia la sociedad XX que hemos constituido y entonces ya el patrimonio de los socios está a salvo del devenir económico de la empresa generalmente os hago hincapié pero lo voy a dejar por si hay preguntas a que en el notario los estatutos y el acto la presencia de los socios en la notaría es importantísimo porque allí se elevan a público los estatutos se hacen los apoderamientos y los apoderamientos no son inocentes devienen en pérdida o ganancia de derechos de coberturas sociales para los administradores y por último se hace la asamblea constitutiva en que todos se hacen presentes ahí cada uno dice el capital que tiene quién es se identifica porque las sociedades laborales las acciones son y participaciones son siempre nominativas ¿por qué? porque hay que cumplir los requisitos de la ley de no traspasar un tercio del capital social y de que la mayoría del capital social esté en manos de personas que trabajan en la empresa pasa bueno y aquí en la documentación os he puesto más o menos los costes orientativos que tiene la constitución de una sociedad laboral y decir que esto está todos estos gastos están financiados al 100% por ayudas de la consellería de economía sostenible la subdirección general de economía social pasa por favor ventajas de las sociedades laborales derecho a solicitar el pago único incentivos fiscales que ahora veremos el ser copropietario de la empresa que no se da en ninguna otra forma jurídica y cotizar en el régimen general de la seguridad social y todos los años tener poder ser beneficiario de las órdenes de ayudas que regula la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Economía Sostenible pasa bueno esto simplemente es deciros que el pago único es una de las cosas más importantes que hay para dar una base financiera inmediata al emprendimiento en sociedades laborales sobre todo en personas que han tenido una trayectoria de trabajo anterior las que no hayan trabajado antes esto no les vale solamente daros un consejo siempre hay que tramitar el pago único cuando el socio potencial de la sociedad laboral está en situación legal de desempleo hacerlo antes sería un error que llevaría a perder el beneficio del pago único pasa vale pasa pasa todo el pago único encuadramiento en la seguridad social vale normalmente al ser una sociedad como su nombre indica laboral estamos hablando por defecto de encuadrarse en el régimen general de la seguridad social cuando os he dicho que se podía crear con dos socios o tres socios os doy la indicación siguiente que es que con dos socios el régimen de seguridad social los va a encuadrar directamente en el régimen de trabajadores autónomos si lo desean muy bien si no nosotros lo que hacemos es aconsejar que se cree con tres socios y entonces viene la pregunta y te dice los emprendedores oye hemos perfilado un proyecto de empresa en la que caben dos puestos de trabajo solamente bueno muy bien pues el tercero que sea un socio que solo aporte capital coste para la sociedad cero evidentemente es un socio que tendrá su voz y su voto y tendrá derecho a los beneficios como tiene la parte del socio trabajador que es socio porque aporta capital el socio que solo aporta capital tiene estos derechos a ser elector y elegible y participar en los beneficios pero nada más pero ¿qué diferencia hay? que al ser tres socios los dos que trabajan se pueden encuadrar perfectamente en el régimen general de la seguridad social y empezar a generar desde el momento inicial de la constitución de la sociedad el derecho al desempleo que suele ser el que más desea todo el mundo por si pasa entonces haya capitalizado pago único o no empieza una nueva etapa de cotizaciones al sistema y por lo tanto a ser potencial beneficiario según el tiempo que haya cotizado pues como hemos dicho si completa el ciclo de seis años de cotización pues tendrá derecho a percibir el desempleo en la modalidad normal de prestación o en la modalidad de pago único dependiendo de la base de cotización que haya estado definiendo en nómina desde el principio ¿eh? va pasa por favor bueno aquí os podría dar ejemplos que no voy a entrar en ellos porque no sois consultores de empresa todavía creo pero sí que es importante que sepáis que la seguridad social interfiere a veces en mi opinión inapropiadamente en fórmulas de este tipo que son entidades de economía social que están pensadas de una manera concreta y ellos empiezan a decir bueno ¿quiénes son los socios? fulanito menganito zutanito son tienen relaciones familiares entre ellos y entonces ya nos empiezan a inquietar y entonces os he puesto aquí los grados de cosanguinidad y afinidad porque no es neutral el que haya dos personas que sean socios y sobre todo en empresas pequeñas que a su vez sean administradores de la sociedad porque dependiendo de eso es posible que no puedan cotizar al régimen completo de la seguridad social y tener derecho al desempleo si no utilizáis determinadas técnicas que nosotros ya hemos desarrollado a lo largo de tantos años de experiencia que es por ejemplo que los estatutos no prevean la retribución de los cargos de los apoderados o miembros de consejo administrativo primer consejo y el segundo es que se utilicen siempre poderes mancomunados nunca administrador solidario o administrador único que es lo mismo que una persona y solidario es que una persona puede hacer todas las gestiones de la empresa y firmar y representar todo sin el concurso de ninguna otra persona eso es administrador único y solidario desaconsejado totalmente administradores mancomunados dos a dos es la fórmula que recomendamos siempre y esto es importante en el trámite de notaría hacerlo saber que es por lo que os decía nosotros siempre los técnicos acompañamos a la constitución en notaría porque no todos los notarios prevén las consecuencias que puede tener la figura de administrador único o administrador solidario pero luego cambiarlo es muy complicado lo hemos cambiado en casos en que no se ha llevado desde la asociación la constitución de la sociedad pero nos ha costado muchísimo entonces es mejor preverlo desde el principio que hay que hacer esto para que luego los administradores si necesitan ir al desempleo pues lo puedan tener completo sin ninguna pena bueno y entonces ¿por qué os pongo los grados de consanguinidad? por el siguiente cuadro vamos pasa Teresa por favor bien ya os he dicho lo principal este cuadro que lo debéis tener como guía pero luego mi consejo es que consultéis cada caso concreto que para eso tiene esa ala abierta todas las vías de consulta sin parentesco ya lo hemos dicho es mejor que en los estatutos y en el modelo de estatutos que tiene AESAL figura claramente que no hay retribución para el cargo administrador y luego cuando hay parentesco pues a veces hay que hacer auténticas filigranas porque por ejemplo constituimos una sociedad que es una casa rural padre hijo y novio de la hija y estos son ejemplos reales lo que os estoy dando ¿qué pasa? le preguntamos a la chica oye ¿tú vives con tu padre? no digo pues mira una condición para que podáis estar en el régimen general las condiciones que os excluyen del régimen general es ser familia hasta segundo grado convivir y poseer al menos del 50% de las acciones como sois tres tenéis los dos que sois familia tenéis más del 50% sois familia ¿y qué hacéis? ¿convivís? me dice no yo estoy viviendo con el novio y no estamos casados digo pues nada cámbiate el empadronamiento a donde vives ahora y no figures como figuras ahora como si vivieras con tu padre porque te van a obligar a encuadrarte en el reta vale lo hizo así y se inscribió bien y el otro caso de excepción es que constituimos una sociedad de distribución de productos de limpieza y eran el matrimonio y un socio ajeno a la familia y entonces lo que tuvimos que hacer ahí fue aunque el matrimonio eran los que habían promovido y tenían la mayoría y habían tenido la idea y todo tuvimos que aconsejarles a ellos acudir a la excepción que marca la ley general de la seguridad social de que si acredita que es necesario el concurso de personas ajenas a la relación familiar para ejercer el control efectivo de la empresa entonces pueden estar en el régimen general y que es para ellos el control los poderes entonces que hicimos dar poder mancomunado en este caso ellos eligieron que fuera la mujer del matrimonio y el chico que no tenía relación familiar entonces ellos dos fueron apoderados y se pudieron inscribir todos en el régimen general de la seguridad social bien pasamos porque ya el que se ha pasado de ahora soy yo solo quiero ya deciros los incentivos fiscales pasa por favor la siguiente la más importante es en el impuesto de sociedades la libertad pasa a la anterior la libertad de amortización es decir cualquier bien en el que se invierta que cumpla las condiciones de la orden y ahí hace dos distinciones si viene de una empresa en crisis anterior o si es de nueva creación la sociedad laboral es decir los socios vienen de una empresa en crisis o se han constituido por libres sin venir de una empresa en crisis porque si viene de una empresa en crisis admiten la inversión en activos usados pero si no tienen que ser siempre activos fijos y por qué os digo esto porque todos los bienes esos de inversión son amortizables libremente uno tiene el primer año de resultados de la sociedad laboral tienes un beneficio de 10.000 euros y si has comprado un vehículo que vale 12.000 tú no tienes que esperarte 4 o 5 años a aplicar los coeficientes de amortización que marca Hacienda sino que aplicas la libertad de amortización por ser sociedad laboral es decir que ese año Hacienda en vez de pagarle impuestos por 10.000 euros que es tu resultado positivo Hacienda te debe una compensación de 2.000 euros que vas a aplicar al ejercicio siguiente así durante los cinco primeros ejercicios de la sociedad si en los cinco primeros ejercicios de la sociedad debido al volumen de inversiones que tienes Hacienda tiene un saldo es decir que te debe reducción fiscal por esto todavía tienes cinco años más si no varía la normativa para compensarlo o sea que una sociedad laboral inversora teóricamente puede estar 10 años sin pagar impuestos de sociedades y después ya me consultáis para que os diga cómo se puede seguir haciendo una política expansiva salarial sois una sociedad de autogestión y entonces si durante los primeros años os habéis apretado en salarios podéis ampliar la retribución después porque todo eso es un gasto deducible y por lo tanto una reducción de la cuota de la base imponible del impuesto de sociedades conforme pasa por favor bueno ayudas públicas pasa vete al cuadro que está más atrás más adelante sigue pasando esto es la descripción de cada una de las ayudas lo que me interesa que se os quede es este cuadro que además os lo he dado ampliado en uno especial en la otra esto que quiere decir que por ser sociedad laboral si se cumplen las condiciones que están tasadas aquí que sean trabajadores siempre estamos hablando de sacar gente del desempleo por eso esa es la regla de oro inicial porque las ayudas y las sociedades laborales en general están pensadas para esto pero una sociedad laboral no importa tú puedes ser socio teniendo otro trabajo lo que no vas a tener es subvención entonces es importante que tengáis la conciencia de que si alguien quiere montar una sociedad laboral que sea un grupo de emprendedores es importante que estén inscritos en el desempleo como demandantes de empleo porque entonces van a poder ser beneficiarios de ayudas a fondo perdido entre 8 y 12 mil euros para socios normales y para los que se incorporan temporalmente y luego se convierten en socios entre 6 mil y 7 mil 500 a fondo perdido es la subvención más importante que tienen las sociedades laborales porque es por el mero hecho de integrarte como trabajador y socio y luego correlativamente con esta está la de inversión que es una ayuda muy importante porque puede llegar hasta el 50% de la inversión que se realice y esto es una ayuda muy importante bueno ¿cómo acompasamos el ritmo de la administración con el ritmo de la empresa que demanda enseguida como dirían los hermanos Marx más madera? pues ahora lo vamos a ver en el capítulo final de pasa pasa por favor y vamos a ir directamente a viabilidad del proyecto bueno esta es la esencia de todo es decir ¿por qué constituir cualquier empresa cualquier sociedad? pues porque tenemos un proyecto empresarial viable ¿viable para qué? para las condiciones en las que queremos trabajar es decir nos vamos a emplear dos tres cuatro cinco es un coste vamos a necesitar unos equipamientos que son unas inversiones que son un instrumento simplemente un medio para que podamos producir lo que sea y en el producir lo que sea os digo de todo mantenimiento forestal robótica gabinetes de psicología de psicopedagogos todo eso carnicerías producciones musicales orquesta toda la variedad más impresionante que os podéis imaginar de proyectos nos hemos manejado con ellos pero todos se basan en lo mismo es decir ¿qué voy a vender? ¿tengo mercado para ello? ¿empiezo de cero? ¿no empiezo de cero? las empresas que son de reconducción de empresas en crisis Balearia sabía que había un flujo de viajeros que estaba por perderse al mantener ese servicio sabían que tenían un mercado un mercado de demandantes del servicio pero lo mismo en todo Robotic ha tenido que desarrollar los productos y ofertarlos en el mercado y ser competitivo es otra manera de funcionar lo mismo que geotécnica la geotécnica lo mismo pero cada empresa es un mundo y tiene que ser tratada con análisis especial viabilidad técnica primero gente preparada en algunos casos titulación cuando hemos montado guarderías infantiles es imprescindible que tengan las socias en aquel caso que fueran todos chicas tuvieran la titulación y si tiene experiencia profesional anterior mejor la viabilidad económica pues con la prospección de mercado hacer unas previsiones lógicas de ingresos que siempre aunque sean en el medio plazo sean superiores a los gastos siempre tenemos que estar planteando que tiene que haber llamémosle beneficio o excedente es igual se tiene que crear un valor positivo no se puede sostener un proyecto empresarial que consuma tiene que añadir esto es muy importante y luego la pata quizá más importante y más antipática para todo el mundo pero que es imprescindible porque os he dicho que las empresas mueren de falta de liquidez no mueren de otra cosa entonces es importante planificar muy bien que inversión voy a hacer no tener miedo a endeudarse una vez determinado que la viabilidad es un riesgo que se asume y que es razonable no hay que tener miedo a endeudarse sobre todo para comprar los instrumentos de trabajo luego es necesario tener lo que llaman en América o nosotros llamamos capital circulante ellos llaman capital de trabajo que es el dinero que se necesita para pagar los gastos corrientes y aunque hay cálculos muy sofisticados que hacemos los economistas siempre lo que llamamos periodo medio de maduración es decir inviertes un euro al comprar la materia prima y cuando lo acabas recibiendo después de transformarlo cobrarlo o sea facturarlo cobrar a los clientes pagar a los proveedores hasta que lo cobras no se hasta que no se convierte dinero en dinero no se ha completado el ciclo de explotación que se llama entonces entre medio necesitas pagar los alquileres pagar las nóminas liquidar las declaraciones fiscales y de seguros sociales que son los que te pueden matar no los salarios que a lo mejor uno puede decir bueno pues yo también no cobro porque puedo aguantarme pero hay que hacer siempre el análisis riguroso no ir a a riesgos excesivos cuando uno tiene al cuello un poquito de subida del nivel lo ahoga y lo mata es lo que llaman los coaches el valle de la muerte en las startups pues es que es que hay que tener los recursos planificados y como se completa financiación más capital circulante pues vemos que tenemos de capital social y luego viene uno espabilado y dice pero es que tenemos no se cuantos mil en subvenciones digo si pero cuando ahora o dentro de un año dentro de un año correcto entonces ese bache hay que cubrirlo con financiación si normalmente lo que nos ocurre es que el capital social suele ser corto cuando hay de sobra no hay problema se autofinancia nuestro consejo siempre es financiación ajena para los medios de producción y financiación propia para lo para el circulante para los gastos corrientes cuando eso no se puede completar bien o hay excesivo riesgo y tenemos que tener una planificación pero sea cual sea el modelo de la actividad porque por ejemplo poniendo un taller unos chicos que hicieron un taller de jardinería de un taller de empleo de estos que hace el INEU pues yo les ponía el ejemplo claro digo mira tú primero busca contratos de ayuntamientos busca contratos de urbanización ¿quién te va a pagar primero? seguramente la urbanización tú calculas ¿qué tienes de gastos? 10.000 euros al mes pues calcula en un cálculo de cuenta de la abuela decir bueno pues si yo tengo 10.000 euros de gastos al mes voy a calcular que durante 3 meses no voy a cobrar todo algo estupendo entonces ¿qué capital circulante necesito? 30.000 euros si haces una cuenta previsional de ese tipo ¿y qué capital tengo? 3.000 pues no tengo ni para el primer mes entonces ¿qué quiere decir? que antes de arrancar que es el momento a veces mejor porque la gente cobra el pago único e ingresa en el banco es decirle mire señor mío con este plan de viabilidad nosotros necesitamos además de de 30 de 40 o 50.000 euros en maquinaria outillaje y todo esto que mire la inversión la subvención que hemos presentado del 50% entonces el banco que ya conoce nosotros también igual que nos trabajamos los notarios nos trabajamos los bancos aunque cada vez hay menos la verdad pero pues ellos ya saben que son subvenciones que se cobran entonces el riesgo la percepción del riesgo de un proyecto nuevo es inferior y esa experiencia hay que volcarla en apoyar a los emprendedores acompañándoles en la parte de obtención de recursos financieros que una es esta que es la difícil y la otra es que tramiten adecuadamente las subvenciones entonces por eso no hay que hay que tener mucho miedo a que la empresa a que el proyecto no sea viable pero una vez asumida que el riesgo es asumible de la viabilidad entonces no hay que tener miedo a nada al endeudamiento y a hacer un equilibrio porque si no lo haces lo que sí que es frustrante es arrancar pensando que esos 30.000 euros que necesitas de circulante llega al mes cuarto y no tienes ingresos y entonces empiezas a incurrir en impagos y eso es lo último que tenemos porque para eso nos quedamos en casita cobrando el paro o haciendo en Infojobs pues cosas de estas para hacer temas que ya sabéis lo horroroso que está el mercado laboral hoy en día titulados superiores repartiendo pizzas no es nada del otro así que por eso creo que este es un instrumento muy poderoso y potente para pasar ya el final para generar una una estabilidad en empleo y en una forma de desarrollar la vida profesional mucho menos mucho más gratificante de lo que ahora mismo ofrece el mercado laboral springt la vida l la vida que me go